bienvenido una vez más hablando de poca y como siempre mi gente gracias por el apoyo del like con mente en la caja de comentarios como ven estamos en si ve los domingos que el lunes a viernes que domingo todo se pone bueno todos los días si te quieres topar con un famoso dale para acá ustedes saben mi gente que nosotros hemos siempre he hecho unos cuantos vídeos de discoteca y uno siempre habla pero presentamos los tigres que estamos con los tigres con los verdaderos tigres a la mala a la mala el jefe el jefe es uno de los jefes del isabel tenemos aquí al torito como dijo choco ustedes saben que nosotros hemos hecho un par de vídeos de discoteca y ahora por fin se nos dio la oportunidad de hablar con los tigres que están ahí de verdad porque uno lo que se pone en ventaja yo tengo un par de preguntas también que le quiero hacer a raúl como comenzando es como hay dinero en la discoteca hable la pregunta porque se gana bien en cuanto tiempo en cuanto tiempo te ponen verde hable la verdad que don chico está burlado en cuanto tiempo en cuanto a la verdad porque vamos a hablar claro porque no va a hablar de otra gente no que eso depende del negocio se depende de la clientela se depende de muchas cosas no te puedo decir más o menos y te ponen verde en tanto tiempo y cualquiera de una barra y cuando viene a ver un negocio negocio tiene que saber lo que tú vas a lo que entra manejarte solo no te puedo decir que no te ponen tres meses está rico con un polche no hay que trabajar en tu hombre está en tundra 2020 2023 mw competition 2022 también los cuatro años ahora y gracias a dios creo que el último que el último último año que en verdad ha explotado cuatro años establece un negocio establecido Digo, aparte de que Don Chucho era Don Chucho antes de ser Don Chucho Lounge Ya el nombre estaba ahí Ya el rato estaba hace mucho tiempo ¿Cómo tú dirías con los tigres que se te van sin pagar? Diablo, de Uber, un poco a pie Con seguridad Dale sin miedo Los chonchones No, no, no Eso depende de más No, eso cae en la mesera Cae en la mesera Las meseras son responsables de cada cuenta No te puedo decir que ¿Y cómo tú? ¿Tú se lo desquitas a ella? ¿Se lo des cuenta? Sí, usualmente se le des cuenta a las meseras ¿Y cómo? Porque tú se lo desmesera, ¿verdad? Y viene Raúl Viene Raúl Y Hace tu cuenta de mil, ¿verdad? Y se te va Tú no lo cobraste de una vez Pero si tú lo cobras de una vez O si se te fue porque tú no estabas atenta No aseguraste lo tuyo No digo yo, mi punto de vista como dueño de negocio O sea, yo lo hago de ese punto Como si tú no tienes confianza en ese cliente No dejes cuenta abierta ¿Cuánto es que tú pagas? Que tú tienes la mesera más dura ahora vivo de aquí De Elizabeth ¿Cuánto es que tú le pagas? ¿Por qué que abracas? Eso no se dice ¿Cuánto es? Ok, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco de tú tener tú esa mesera? No, yo te digo Yo tengo un team muy bueno Yo te puedo decir eso Pero ¿cómo es que tú armaste eso? Porque eso no sale desde la manager Hasta Espérate, cae mal Hasta el buquero Todos son duros O sea Todos son duros Oye, yo tengo una pregunta Yo tengo una ¿Cómo es la vida Nocturna Del punto de vista De un dueño De una discoteca? Digo Porque me imagino Que todos los días Tú tienes que estar ahí metido Por lo menos Tú sabes Asegurándote De que la cosa Pase bien ¿Cómo es el punto De vista Del dueño De la discoteca? Por ejemplo A mí me sale más fácil Porque yo tengo Yo trabajo con mi familia So Yo tengo un hermano mío Que también trabaja Don Chucho Yo trabajo Don Chucho El papá mío Es Don Chucho So Es más fácil O sea Tenemos muchas cabezas Vamos a ponerlo así Nosotros tenemos Tres o cuatro cabezas En el negocio ¿Usted se tornea? No es que yo Exactamente Nos torneamos No es que yo me tiro Don Chucho solo O la vida nocturna sola Yo tengo mi día Y El hermano me llene su día Y Para mí me acomodo así Hay muchos negocios Que no Que ellos tienen que estar ahí De lunes a lunes ¿Cómo yo lo hacen? Yo no sé Porque yo no aguanto De lunes a lunes ¿Tú no aguantas de lunes? No ¿Y qué? ¿Dónde viene la idea De poner ese nombre Don Chucho? Don Chucho Era el abuelo mío Le decían Don Chucho Era un abuelo mío Ya fallecido Pero Nos quedamos como con el nombre Como que Siempre me gustó el nombre Siempre se ha escuchado Don Por ejemplo Don Félix Don Julio Estaba en el restaurante Don que se yo qué Siempre me gustó Don Chucho Y ya se quedó Como un nombre único Sí Se quedó como ese nombre Hay mucha gente que dice ¿De dónde viene? Pero Nombre normal Para nosotros Para nuestra familia Está bueno De Chuchoría Con la noche Más buena Que tú te has buscado Yo me he buscado tanto En una noche No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo Se perdió lo cálculo Se perdió lo cálculo Se perdió lo cálculo Se perdió lo más corta Se perdió lo más corta No me acuerdo No me acuerdo Se perdió Con cuanta noche Tú te sacaste La máquina Con la que tú andas Con cuanta noche 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 hay ese prodigio de tiradera de que coño de fulano para mí no de mi parte de allá para acá yo sé que hay tiradera entre negocios porque yo estoy con diferentes negocios y tú escuchas tú tienes que tiene dj exclusivo para don chucho exclusivo si no le dice un dj de que o si tú toca a ti tú no puedes no 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 hay par de dj en elizabeth que son ya ya este es el hombre es el dj tuyo es el hombre es verdad que como dicen que que los dj de elizabeth que están cobrando ahora mismo 500 por cierto hay dj que sí que se le puede dar eso en elizabeth dj local elizabeth que se le puede dar 500 que se le puede dar raúl tú como eres dj le está tirando sábana por arriba porque se entiende el dueño no quiere que bueno si un dj te va a traer clientes a tu negocio y tú sabes que tú lo va a poner a él y él te va a traer dos o tres mesas tú se lo puedes dar o 500 porque tú sabes que te va a traer tu clientela ahora en dj que no pero que se le puede dar porque un ejemplo te va a traer una cliente era que tú seguro no tú no estás acostumbrada en tu negocio a ver también también pero lo dj de eres lo cara de aquí de lisa tú crees que ahora mismo están rodeando en los 500 bueno yo veo en los íntegras yo me entro y ven una película van de bebé una poca terrible por ahí mismo lo voy a dar como tú te haces porque don chucho siempre tiene dj como tú te haces la la noche que son más suave con un dj porque yo veo yo voy a mucha discoteca y la noche más suave lo que tiene una computadora tocando y ya no me gusta porque tú tienes que invertir en el día cada día un negocio diferente viene un negocio el sábado negocio el domingo negocio si yo no invierto en el viernes el viernes nunca te va a subir porque tú no me invertí en el viernes yo invierto en todos los días todos los días todos los días en los días malos en los días malos dos dj yo imagino que tú tienes la data que quien lleva más público la mesera o lo dije una combinación una combinación pero yo diría que la mesera de por sí tiene más contacto con 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 el cliente tiene más o mira con tu vuelvas mentira mejor que tú vas a hacer mañana la mesera te te ayudan más claro o sea no más sino sí sí un poquito más llevando el público llevando ahora dj que no que dj que sí que te traen mucho público pero hay dj también que te traen un público como cómo te identifico un dj que te lleve que tú sabes que te va a llevar gente ya con experiencia porque tú lo trae un día que trajo gente lo trae dos de gente tres ya de repetición ok también el mismo dj pues la promo también que le da también yo tengo un empleo llama el tengo tal y tal reservaciones ponme estas reservaciones ya tú sabes que ya esas reservaciones por el dj vamos contigo vamos contigo vamos a preguntar tú sabes que yo me doy cuenta que hay dj y verla que están tocando cuando ya cuando ya se van y me dijo aquí viene viene raúl atrás ponen los dembow ponen la bachata ponen todo de una vez para hacerte la maldad como tú te hace o tú le dices güey manín no toque a mí yo dejo que fluyan en verdad yo soy un dj que a mí no me gusta cómo poner también a mí me gusta y me más como por tema poner por ejemplo la bachata que otro día y no la pone lo de en boca o sea otro y lleno no pone de un bachata que pone lo nuevo en verdad pero yo de lo que fluya yo lo voy a repetir como que la gente lo va a lo va a consumir entonces no yo lo que digo es si tú vas atrás de mí o va delante de mí rompa haga ponga todo nuevo brille que yo como quiera yo voy a subir igual va a romper claro porque un público y en romo tú le puedes poner la misma bachata cinco veces y ni cuenta se da tú sabes entonces no yo soy un mamá clasiquito me gusta más irme con la vaina mamá clasica tú ahora tú tú tienes tú con par de dj no en verdad no diga que yo no tengo di que hay par de líder y como que a veces quieren aquero sea uno y pero yo no me dejo aquero sea de nadie o sea no no le presto atención que cojan ellos su pelé en ellos mismos entre ellos yo nunca te han tirado tu puya que nunca te han tirado tu puya de que no ellos yo habito hay algunos hay que tienen una hambre cuando uno va a subir un ejemplo de bachata quien es quien es hay uno por ahí que siempre de un nombre yo te voy a poner yo lo voy a poner un bachata siempre de un nombre yo lo voy a poner el bachata como cerradica de una vaina una movie eso depende a qué hora tú pongas el dj eso depende que ahora tú pongas el dj el dj maduro tú lo va a dejar para que cierre o tú lo va a poner a mediana no es el dueño imagino y que mierda de tigre me creo que ese día había mucha gente hay que ponerle esta obra porque lo dije ahora más quieren cerrar todo esto no que trabajo más difícil es abrir porque el que cierra encuentra la gente borracha no se pasa el rato me está diciendo que tú ponemos malo no no es malo no ponemos malo yo te puedo decir que yo no tengo dj malo yo no no me toca bien y quizás no toca bien en don chucho no es que no toca bien porque no tiene la agilidad de hacerlo no toca bien en don chucho no se acopla al público de don chucho eso es muy diferente el público desde qué sé yo de otro lugar es muy diferente al de don chucho bien bien y eso se sabe repítelo otra vez que no es para todo el mundo eso ahí tú tienes que saber lo que no pone de que es muy comercial de que merengue de que de vaina de de un merengue una vaina rara y lo mandan a pie todo en mi respeto de guerrera y esa gente pero hay llevan acelerado vamos al grajo ayer acelerado el público el público con un tema con un tema tú puedes perder el público raúl como tú te hace cuando viene un dj y te le baja la nota la discoteca y te toca a ti después sendela por donde tú comienzas bueno yo si a mí me gusta ya si un ejemplo si la nota está baja yo empiezo con un merengue acelerado pregunta tú eres de los dj que mezclan ahí mismo o tú y yo tú tienes tú tienes tú no tienes tú la verdad yo hablo con la verdad y dije que yo cuando cada vez que yo lo oigo es la misma más y no sea se cubren los mismos temas ya yo sé los temas que van a poner ya tú sabes tener el mismo trabajo de otro todo el tiempo hay algunos sé que yo hago como un ejemplo de otro tema pero no me gusta o sea yo mezclo en vivo de la cabeza yo me busco ahí si comienzo con bachata voy buscando la otra bachata por ejemplo trato de dividirlo en artista comencé con fan rey ya me pone llovera llovera ellos calzarante martini así busco una de cada artista así vamos a decir oye dame cinco dj que tengas menos dinero que tú yo me voy a parar yo me voy a parar yo me voy yo me voy yo me voy hay muchos dj que le gustan da mucha cotorra en el micrófono verdad que hablan mucho no no es o sino que después cuando van a otra discoteca te han queroseado tu negocio y después tú dices y no le da más booking a ellos tú ha negado no creo no no creo tú no ha negado booking todavía y él ha negado booking sí pero no hay que bloquear a una gente no bloquea como que tú dices no ya tú no que ya tú dices ya esta gente aquí está en la lista negra no puedo y también hay dj que te han tirado de que déjame tocar de gratis favor sí también hay muchos días que están comenzando me dicen yo está de gratis tocó para ganar la experiencia no estamos hablando de lo que tienen nombre ahora no es que muy raro que tenga nombre que te tiene que déjame tocar de gratis yo lo sigo a ellos en la página verdad de integran pero yo nada más veo que ustedes suben los flyers de mega jay porque no suben los flyers del otro dj si todo el mundo lleva ya yo sé que no me sigue si tuve la página si tuve la página no no que si tuve la página porque es uno de los dj más populares o todo el mundo es lo que él dice bueno no que lo que no en don chucho tú tienes promotores usted se encarga de todo no no tenemos porque porque yo veo que en todos los promotores menos ya yo lo he tratado pero a mí no funciona a mí no me funciona a mí a ti como negocio no te funciona a don chucho hasta ahora no le ha funcionado pero pero explícame por qué porque en todos los años funcionan menos ya no 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 sé porque el público diferente lo que te explica raúl es para don chucho es muy diferente aguántalo el mundo te puede ser el público muy diferente ya que tocan diferentes locaciones y hay promotores y hay dueños para ti quien más desgraciado como el promotor o el dueño de la discoteca bueno hay un promotor por ahí que me estoy preguntando estoy preguntando yo no sé preguntando que estoy ellos no saben pero no 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 pero todavía sucede eso de que de que ventos aquí que hablamos reservamos después no hay algunos que te saltan con esa palomería lo último la noche de que que van a decir entonces entonces también quieren como que cortarte por ejemplo tu habla de si son 300 y cuando te quieren pagar y que no que la noche estaba floja dos y medio que eso no es culpa mía yo a veces llevo mi cliente o sea a mí la gente mía entonces si la noche se da buena tú no me vas a dar más de los 300 pesos que hablamos los mejores promotores con lo que tú trabajas los mejores promotores con lo que tú trabajas que te yo tengo una pregunta a ti y una pregunta a ti me la pueden contestar tú sabes que hay discotecas que son pequeñas y pegan más que las que son más grandes a qué tú crees que se debe a eso para mí la gente le dice estar donde está lleno entonces si es pequeña se llena más rápido entonces de que tú entras no yo está bueno porque es más pequeña pero si tú vas a tener cuenta que está tres veces lo que es de un chucho no se va a llenar con la misma 15 meses a 20 meses la pequeña también discoteca pequeño ejemplo tiene mucha también muchas cosas ejemplo no cobran entrada los precios son más asequibles para el público empleo está discoteca grande te quieren cobrar entradas que las ucas son tanto que las bebidas son ya tú sabes como dice el torito hay un el dominicano le gusta todo así donde está todo el mundo tú tienes tu botellazo garantizado que el proyecto no contigo de verdad entonces es así tú raúl tuve un dj que te lleva ventaja si tiene más segura de que tú en instagram no eso influye los seguidores no porque se compra se compra es una acusación fuerte dime un dj que tú habito que él ha subido una foto y vamos a coger tres likes son muchos yo tengo uno de quien dígelo yo le pongo un b pero a mí con nosotros está triste no lo digo 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 ahora no quiere que lo diga él no quiere que lo diga él está triste no no lo digo no no y es la discoteca donde va a tocar que le le mando un fueguito como la misma discoteca que le da respuesta la vaina del pareja que va a estar prendido entonces eso no influye los seguidores que tú tienes que integrar a la hora a la hora de ella ya tengo 2000 seguidores y hay tigres que tienen que decir que 100.000 100.000 y ni su madre cuando va a tocar nadie nadie lo saluda como tal idea como el borracho de la discoteca se te tiran pila arriba a hablar por la mierda como esto ve como está obligado ya pero agua cero a ella no imagínate no sí sí te lo voy a poner te lo voy a poner a veces eso lo malo que a veces la discoteca está mira fue rendido y te peden a pedir una vaina de que que yo no sé que te piden una salsa yo yo en verdad yo digo que sí pero si será si se la puedo poner si un tema bueno yo se la voy a poner en el debido tiempo no como ha salido lo que yo estoy haciendo para complacerlo a él solamente y bajarle la nota al público no tiene para nadie te han pagado para que tú de de payola los tigres para que para que cada cada saca de un poco de mi nombre hace mucho si se usaba antes eso mucho la gente lo que más es cuando pide su tema que le manda su trago a uno de su mente una vez pero para que no no para que de payola para que tú le de payola y lo menciona una vez hace mucho una vez pero no no recientemente no no recientemente ya una pregunta desde donde vino la idea de poner a don chucho flow discoteca puse que antes era flow restaurante y ahora vino con el flow discoteca esto fue como una oportunidad que salió ok una oportunidad una licencia y primero fue como más restaurante y bar que se vendía y después ching a ching como que el público mismo fue como ah mira me gusta voy para allá entonces comenzamos a cambiar poner luces pone esto que ching a ching se convirtió en eso no sé como que se gana más o hay más oportunidad de ganarme dinero en flow discoteca que comparaban flow restaurante claro cien por ciento porque la la bebida por más que tú quieras tú la vende siempre va a haber más ganas a la comida es más difícil mucho más difícil para mí para mí y ya no vamos a ir por ahí mismo ya que tú sabes tú tienes esto que de ustedes que existen mi gente vengan para acá deben a la juca y toda la vaina todos los días ya que la vamos a dar con eso que de jamás la juca o la bebida depende de la noche hay una noche que tú tienes que sé yo una gente que quiere beber mucho y una gente que quiere fumar mucho esto depende y depende del cliente que tú tengas esa noche por ejemplo un sábado puede ser que se venda más en bebida pero un jueves puede ser que se vende más en jucca en jucca oye te voy a hacer una pregunta él no la va a responder si tú crees que esté involucrado mucho no la responde yo le voy a responder por él si se involucra es verdad que hay dueños de discotecas que compran la bebida el mismo precio que la venden afuera en el licor store la bebida suponese un licor vale a 60 es el mismo precio que ustedes la compran o usted la compran más barata de ahí puede ser un poquito más barata pero no mucho yo compro o allá se compra desde la compañía directamente eso no es mucha diferencia hay muchas maneras de tú comprar la bebida con la misma compañía donde te sale más barata al por mayor 100 cajas de todo lo otro sale más barato usted todavía estén haciendo que diera que usted no podía entrar contrabando el contrabando que día es jueves jueves a donde está la ganancia los jueves porque tú no está vendiendo ver la bebida no mucho la ganancia sino como que tiene que dar algo al público diferente diferente ya entiendo y eso es diferente y algo bien dominicano que para mí es algo bien dominicano que ya se usaba mucho soy el que lo ve y se hace como como tanto de la búsqueda esa noche todo depende porque hay gente que va y no te lleva la botella simplemente va porque ya está lleno le gusta luego el coro luego el coro me entiende son siempre salen gente que no tienen llevan una compra la otra yo tengo seguridad muy muy bueno ellos son el final mucha gente mucha gente con la gente sale gente borracha tú te llegando con mucha gente liosa no pero tú tú está bebiendo me entiende hasta que te pese en el tenis tú a decir molenta sí coño estaba que el supermano hay territorio de que ha pasado que te ha pasado de qué hay mujeres que van a borrar o saca borrachos que ya están ya están ido que hay que sacar los cargados 100% todos aportes seguridad y que se cargue que lo cargue para afuera de que cargamos y déjame la puerta a ellos les gusta cargar la gente para afuera tú le dices mira está borracho ya no te dicen tres veces chulo por favor vámonos ya la tercera comenten en la caja de comentarios raúl tú no te quillao como que suave pero déjame terminar jajaja tú no te quillao con con un dj verdad y tú lo has al lado le dices manín no me gustó lo que tú dijiste en el micrófono aceroseando aceroseándome porque hay veces que yo me imagino que ustedes se cogen la puya cuando viene un dj dice que no que yo soy el mejor de elisabeth por ejemplo yo soy el que más toco eso no no te afecta a ti no en verdad no yo es que yo soy un como que yo no le paro a nada yo soy que yo vivo la vida como que no le paro a nada o sea un dj una vez me una vez me tocó llegar un privity yo normalmente no toco en privity pero o sea él no me conocía él seguro que ya como que yo había empezado y eso fue hace como un año y pico dos años y pico el panda sabe que lo que él sabe entonces yo vengo y conecto mi computadora y él me viene a decidir que mira el volumen se sube ahí tú haces tú aquí vayan aquí cuando vaya a cambiar la música de ahí mi hermano pero yo no nací el otro día yo soy DJ yo soy DJ él creía que yo no como que yo no sabía como funcionaba el control y yo sé y después otro dj perdona otro dj él sabe que lo dj nosotros usamos los micrófonos cada uno con su diferente ejemplo hay uno que le gusta que se escuche más el bajo en la voz uno que se escuche el mal brillo entonces tenía él el cosa ecualizado al tono de él entonces me pasó el micrófono para yo mandarle una para yo a un tío mío entonces sonó un pii y él me agarró y me dice que no que esto y no pero espérate yo no yo no tengo el micrófono ecualizado o sea tú a mí no me gusta el micrófono que me conoce yo no le pongo bajo el micrófono que se lo quito tú que dijiste lo de los privates y tocar la discoteca cual el flow para como tú como dj toca en un privado y tocar la discoteca cual es la diferencia y tú tienes que ir con otro muy bueno previste mande el gran madembo más vayan del gran traje no se pone salga tú puedes poner tu ser porque ya y tú me entiendes todo el mundo está picante pero es como mande el gran como más más grajo más paris marquesina pero se gocen los privates lo que tiene que estar redipar para el juidero porque ella no sabe si siempre siempre se va a recorrer yo no soy fanático de privates por eso que yo no voy a los privates yo fui una vez yo fui una oye yo fui una vez salir corriendo pero tengo una pregunta a los dj porque eso es algo que a mí me molesta por eso yo he dejado muchas veces de ahí y dije oh va a tocar ese tipo no voy por ahí como tú te haces con un dj habla mucho pero el micrófono que es lo que toca tú no le demanda decir que bueno bájale un poco si no hay mucho dj yo tengo dj que hablan mucho pero hay un público que va a ese dj me entiendes hay un hay un dj que ni de aquí es de no es de new york y santo domingo que la el el flow del es habla la labia que da me entiendes hay mucha gente que no le gusta pero hay mucha gente de los muchachos que van por él los tigres que van por él porque le gusta la labia le gusta como el lo que él dice ahora hay gente que ese mismo día te dice a los flas no habla mucho pero es el flow del soy yo no le quito su su mérito a nadie porque cada quien hace su su rama entiendo en una balanza de dj de nueva york y de aquí cuál es toca lo mejor ese lo de allá de que prima que sea lo más duro lo de aquí yo tengo dj de los dos lados tú que tú y después raúl que sabe también que estoy loco que estoy loco que hable no yo yo no no pongo mucho dj de nueva york porque tengo ya mi 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 tu cartelera de dj de aquí exactamente que pero si hay muchos dj de nueva york que me gusta poner pero quién es más duro no los dos son por ejemplo hay muchos hay muchos días aquí por ejemplo que no se meten para no quizás porque no le gusta quizás no le han dado la oportunidad es verdad que los dj de nueva york tienen a los de nueva york sin bloqueo no sé en verdad yo estaba hablando con una amiga mía que todos conocemos aquí ella me está diciendo que hay dj de nueva york o sea que se sienten como negocio nueva o sea dueño de negocio y dj que se sienten como que los dj de aquí no van no cogen para allá apoyar apoyar los negocios a beber para allá y entonces que yo sí que yo bajan para acá y tocan aquí pero que ellos tocan aquí un ejemplo yo solamente soy un dj de allá que viene y apoya los negocios de aquí ni cuando está tocando que mega jay no hay que decir la verdad el único que se mete de allá para por ejemplo estaban un lunes un lunes don chucho estaba ese ya estaba lento y el bajo bajo el crisis el hijo de lobo y ellos no estaban tocando y ellos bajan ahí a beber romo y vaina no dice que a tocar no apoyar y porque estaban apoyando con la oye no 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 se ha presentado también esa oportunidad o sea a mí no se me ha presentado yo ha tratado de meterme para allá en verdad tú sabes joseando pero uno solamente puede hacer tanto tú me entiendes pero ustedes saben del negocio los dos sabe más o menos cómo se mueve el dinero que yo tú 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 más que tú sabes también no te haga cuál es más donde se paga más a tocar allá en nueva york o aquí en new jersey en general bueno a los dj de siempre quieren meterle una cotorra como así que nada digo que todo lo que hay que entonces pero que yo no calcula la gasolina el todo la vaina y a los tigres de aquí se les da cotorra para que vayan a tocar hay que dan cotorra para traer un dj para traer dj no yo lo que pongo un presupuesto me entiendes yo no puedo irme porque fulano cobra mil a darte mil porque yo no tengo el espacio que tiene otra discoteca para hacer eso me soy yo pongo un presupuesto pero como tú lo hay entre eso yo te puedo diciendo pero hasta que termine te está diciendo si en ese presupuesto yo te puedo dar el buque el dato cotorra no yo te puedo dar el buque si cae en ese presupuesto pero si yo no cae en eso yo no te puedo dar el buque o no te puedo poner a ti me entiendes yo tengo muchos dj duro para mí y caen en mi presupuesto o sea o me acomodan tú dices tú dices no yo tengo tanto no 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 si no negociamos mira hay muchas maneras de negociar como te pones en una en un en en esa en vez de un solo buque y te doy tres o cuatro en cuanto a uno te traes y te dice bájame el precio y te voy a dar tanto pasa eso si 100% porque es un negocio todo es hablar tu da cotorra como dijo como dijo raúl tu da cotorra entonces tu da cotorra allá pagan allá pagan ahí tu está tu cuarto ahí defiende lo tuyo defiende lo tuyo no lo dejes que se caiga defiende lo tuyo que sabe sabe ahí ya se paga una pregunta la competencia ya bueno o malo yo yo no tu pa tu brega tu brega tu brega como ahora hay muchos dj bacanos Raúl y te puedo mencionar somos bacanos muchos dj Raúl no puedo mencionar no te puedo poner a todito no te puedo poner a todito jtelo pandas todito puedo mencionar mucho mucho y salimos a jumao si y me dicen no me de nada se cobran otro polvo claro estoy aquí vamos por ya porque vamos por ya no porque tú sabes que yo en don chucho estoy metido los nueve días de la semana si no tocas si no tocas es gastando lo cuento que te pagó no 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 nadie me ha yo no ellos saben que lo que yo soy yo soy fiel a la gente que me ha ayudado a toda la discoteca me ha ayudado o sea hay algunos que han salido vaina pero yo soy fiel yo no cuáles son Raúl para ti cuáles son los sitios más difícil o la ciudad más difícil que es para tocar que está tocado coño que tú dices coño incómodo o ese público de ahí incómodo o el ambiente raro que todo esto que te ha tocado que te ha tocado mencionalo por ciudad no menciono por ciento por ciudad que tú dices tal ciudad es un lío ahí que te puedo decir yo voy porque es obligado por el compromiso no o sea aquí en el y sabe hay dos o tres discotecas que es difícil a veces por el público el público el público sí porque el público no es como un ejemplo aunque tú estés poniendo los temas que como que el público como que es más como más chile como que no le importa como que no están pendientes a eso no están pendientes a eso en otra vaina en otra vaina en vaina pero aquí en el y sabe déjame ver qué más a mí me tocó una vez por ahí en belville una discoteca también en belville diablo por ahí por no te voy el diablo y tú toca para el sur tú toca para el sur no para el sur más party privados por ahí abajo me tocó el rey de los paris privados el rey de los paris privados no no es verdad el rey de los paris privados es este tigre no no es realmente hay que hacer hay que hacer el rey de los paris privados es este tigre por el domingo por ahí en todo el cumpleaños en todo el abono en todo el tiempo siempre tiene una vuelta involucrada En Colombia, en Santo Domingo Vamos a Santo Domingo Ahora el mes que viene a tomar una boda Pero que te sabe ser el de la familia Cuando yo lo llamo Él sabe para qué es 908-374-4605 Llame Él coge cualquier precio Y si me dicen que me viste en este video Yo soy Mario Oye, escucha, 10% se lo viste en el video 10% si me viste en el video Pero mi gente, como siempre Gracias por el apoyo, gracias Torito Gracias de verdad por abrirnos la puerta Vamos a volver Hay para la mesera por ahí, espérate 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 que deja eso para el otro video Hay más video Hay más video Hay una mesera por ahí, que la quiero conocer Gracias Torito Vamos a seguir metiendo manos Estamos aquí, vengan todos los días De lunes a domingo Después de las 4 Tenen para acá Hay hookah Traigan su bebida Y vengan a Tú sabes, hay villala Hay dominio Lo que sea Tienen que venir para acá Esto es suyo Y también Sigan todito la franquicia de Don Chucho Los restaurantes Las discotecas Las franquicias Son franquicias Hay Don Chucho franquicias Que hay que ponerle Exacto Mi jefe está por ahí atrás Bajando sin Don Chucho en tojito La mejor fritura La mejor empanada Están ahí El jefe me mandó Ya ustedes saben Vayan para allá Que les va a dar el cuento Si lo vieron en el video Don Chucho pica pollo El mejor pica pollo Ya, pero vengan acá Pero aquí tenemos todo Aquí tenemos todo La franquicia La franquicia Dale Spow Buca El restaurante Tenemos un escondite también Que eso es privado Eso es privado Hay que tirarnos Sí Tírele a uno de los cuento Don Chucho Para pasarle el código ¿Dónde es? El escondite de Raúl Ese lo administro yo Ese escondite Ya te lo vi Él sabe Él sabe Bye Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga La franquicia